¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pasarse rápidamente por twitter.com barra Valentín San Juan o facebook.com barra Valentín San Juan que mañana a las 8 de la noche en las Torres Manfred en Barcelona hay running, socios, no socios, hombres, mujeres, quien sea, gratis, nos vemos ahí y corremos muy fácil. Y ahora, el vídeo de hoy que... A ver, esto es una llamada de urgencia por si alguien se acuerda de dónde Iron Triax ha dejado el coche. Porque me dice, a ver, ¿tú sabes cuántas plantas tiene el parking del aeropuerto de Barcelona? Y digo, ¿qué mierdas? Dice, sí, sí, porque está en una de las más altas, está cerca de una rotonda y ahí ya lo encontraremos. Y me dice, y mira que cuando cogí el coche, ahí había un sitio que ponía, hágale una foto a su parking, pero creo que no lo ha hecho. Y ahora he estado buscando y no, no la he hecho. ¿Alguien se acuerda de dónde tiene apuntado? Llama por megafonía. Ding, dong, ding. ¿Dónde está el coche de Iron Triax, por favor? ¿Dónde está el coche? Bueno, he hecho el Iron Man 90 de José Manuel, arroba IamPossible365, de vuelta a Barcelona, y ahora nosotros haremos el 91, porque como no tenemos coche, vamos a tener que ir a casa corriendo. Espera, espera, que casi lo tenemos, ¿eh? Me salta el tío y me dice, me acuerdo, no me acuerdo de la planta, pero sí que me acuerdo de 3D. Y bueno, pero es que durante la semana ya he aparcado en otros parkings, así que igual el 3D es de otro día. Así que, hostia, no, estamos arreglados. Bienvenidos a aparcadores de coche por el mundo. Hoy Pep Sánchez y el misterioso caso del coche perdido o de su puta cabeza perdida. Muchas gracias por participar. Tienen un teléfono y un número de cuenta. Se llama Pep Sánchez, el retarded. Vamos a ver si tenemos suerte y hay pocas plantas. Esto es una pregunta directa para Joseph Ahram. Joseph, ¿where is the parking? Vamos a ir abriendo la puerta desde aquí, tío. A ver si me muevo. Intenta. Que apaguen las luces y a ver si me muevo los retrovisores. Por favor, podéis apagarse las luces. No sé, no se enciende una mierda por aquí. Ahora tenemos un dilema que ahora resulta que le suena verde, pero le suena 3D también. Y más arriba. Coño, pues vamos más arriba. Pero ahora no encontramos las escaleras. Joseph, otra pregunta. ¿Where is the escaleras? Veo una marcata cara. Venga, media horita llevamos ya andando por aquí. Luego ya veréis que cuando tengamos el coche estaremos otra hora más para salir del parque. ¿Por qué? A ver, me lo conozco. Ay, madre. Y el pío Cierreins de aventura de orientación. Yo lo orientaba. No, ya, ya. Yo seguía al orientador. Esto es el entreno invisible. Estamos aquí entrenando para la Power Day Dion Ford Madrid-Lisboa. No. 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 Falsa. ¿No? Falsa alarma. Ya llevamos otra media horita con el... Eh, eh. Eh, parece que sí, parece que sí. Y al final, es que además estas plantas están vacías, Pep. No puedes estar tan arriba, pero el viernes se van llenas todas. Ah, por cierto, ayer hicimos este Iron Man que os contaba. Eh, dejo el link aquí abajo. Si no, en youtube.com barra Valentí San Juan, en el canal principal, lo encontraréis. El Iron Man de los superhéroes, porque los tíos que estaban ahí, joder, eran unos superhéroes. Todos con las historias personales que tenían de superación. Y nada, Iron Man 90, recorde el mundo para José Manuel, arroba IMPOSSIBLE365. Muchas gracias por... Joder, y aquí hay un contraluce, cojones, tío. Porque para... Se ve de... Oye, oye, Pep, Pep, Pep. Mira, no me tientes que te pego cuando me paro en la cabeza, eh. Que hoy me tienes contento, eh. Ole tus cojones, Pep Sánchez, que has ido a perder el coche en el parking más grande de la Europa Occidental. Conocíla ahí por conocer. ¿Qué, Danu? ¿Utrubémonos? Sí, tío. Esta es otra pregunta para Joseph Ahram. Joseph, ¿pa' qué coño fichaste a este tío para el club? Eh. ¿A que no había subido nunca aquí, Pep? Pues mira, ya estamos. Hostia, todo vacío. Esto es que no hay ningún... Ahora ya no hay ni un coche. No hay ni un coche. Estamos en la planta 6 y aquí no hay ni un coche. Espera, vamos a mirar aquí al sobreático. Si esto llega a ser la Madrid Lipo ahora, lo dejamos, eh. Dice Pep que, claro, es que ahora nos hemos dado cuenta. Mira. Y ahí salen los aviones. ¡Ejey! ¿Dónde están los coches? Pues dice Pep que además, bueno, nos hemos dado cuenta que está cerca de una rampa así. ¿Qué cojones? Hay cuatro rampas. Y aquí ya esto, mira, espera. Voy a girar esto si se puede. Esto es un solar. Solar en venta. ¿Alguna oferta que se precie? Nos acabamos de dar cuenta que no es que haya cuatro rampas, es que hay ocho. Y para ahí, mira, eso, en ese agujero se ve que sigue el parking y hay el doble. O sea, tenemos que hacer ocho veces la subida que hemos hecho ahora. ¡Madrid, Lisboa! Tenemos otro plan que es bajar por las escaleras de emergencia que, como mínimo, no ha sonado la alarma. Y ir bajando para abajo, llegar a la entrada y a ver si ahí en la entrada Pep se inspira. Y si ha acuerdado... ¡Pero qué! ¡No! ¿En serio? No, mira, mira la puerta, tío. Solo una horita llevamos, se aceptan apuestas. Quien quiera hacer una apuesta en, yo qué sé, Bet & Win o cualquiera de estos, para saber si Madrid-Lisboa, que es una carrera donde tienes que orientarte, Pep va a llegar o no va a llegar por descontado, ni él, ni su bici, ni su cabeza, ni su caravana, pueden hacer apuestas de millones de euros. Ya estamos fuera y creemos que la cosa es por ahí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! 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 ¡Sí! ¡A ver, obra, obra, va! Esto hasta que no está abierto no me creo nada. ¡Sí, sí! ¿Lo veo? ¡Uf! ¡Uf! Joder, hora y diez, hora y diez, tres, ve, naranja, tres de verde, dice. Tú eres un poco daltonico, o diptongo, o diéresis, pero alguna de cosas de estas eres seguro. Ahora te acordarás de dónde tienes el ticket, ¿no? ¡Hostia!